Hola, muy buenos días, estamos aquí ahora con un video Don Mateo nos va a vender unas manos de lote o nos va a regalar, pero una de dos Pues entonces venimos aquí a cortarlo porque nos mandó con el hijo Para que nos dijera donde podíamos cortar Mira que bonita la caña mora iba Bueno, entonces vamos a ver donde vamos a cortar, no Sí, aquí no hay dueña Ahí va Neily también, solo las dos que vinieron ¿Limón? 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 ¿Quieren sembrar? Ah, de veras que chipilín hay bastante Como para venir a traer un caldazo De puro chipilín Bueno, no sé dónde está la milpa, no sabemos, entonces vamos a ver Para dónde nos lleva el muchacho Pero sí hay buenas milas, porque yo miro, mira cómo está ya Bien giroteado, buen elote Bueno, entonces él va a cortar los elotes porque lo que nos van a dar Y las patojas, pues, vinieron a las dos para llevarlo No sé cómo, ¿ya estás asomo? Ya, ya estás asomo Ah, ¿será que está bueno para coser o no? Sí, bien ¿Todavía? Todavía está bueno Ya para pasado mañana, pues, no creo En dos días, pues A lo que pasa es que es como la tierra Sí, es lo que tiene, va que en dos días, cámbiala 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 Sí, pues Bueno, entonces ahorita, vamos ¿La caña morada? No, ese es el que nos alquiló aquí Ah, sí A usted le gusta sembrar caña De todo, mire lo que tiene Ayote De todo le gusta Sí, porque hasta los palitos de coco bien bonitos, eh Bueno, entonces aquí vamos a ir cortando los celotillos, lo que es, dónde Eso vamos a llevar ¿Cuál sembraron primero? Aquí Aquí sembraron primero Sí, aquí sembraron primero, pero Yo digo que fue más tierra que Luego a esa zona Pero buena milpa ahí, vos Sí Sí, gracias también Está bonito, yo miro que sí está bien Se dio bueno, pues Sí Sí, gracias Bueno, aquí como lo ven aquí, pues Vamos a probar los celotes Y ya cada año, cada año se dan los celotes Cada año, cada, por esta temporada Y la segunda que va saliendo por ahí, por diciembre o noviembre O noviembre Diciembre casi Ahí lo van jateando por ahí, para todos Si no se nos va a hacer Ahora si me vamos a quedar demasiado O otro par O otro par ¿Crees que les alcanzará ahí? En ese costalito, ¿verdad? Ah, bien No, pero si la cosa, si llega a la mitad, ya cómo va a hacer aquí Si no, que no llegue a los cincuenta, porque Porque tampoco nos vamos a llevar un costal lleno No, ni cabe en la moto No cabe en la moto también ¿Y ustedes ya comieron? Ya, ya, cocimos ¿Pero dónde han ido a traer? Ah, nosotros del gordo ¿Qué ya? Sí, como allá hay una tarea que ya está tierna ¿Está tierna todavía? Tierna Pasamos de último para que así Alcanzáramos a comer tierno pa Ah, bueno Sí, porque Y sazón, pues ya También ya para hacer atolitos O tamalitos, ¿verdad? Para tamalitos, atolitos, elote, ¿verdad? Sí, sí, es Pues está bien, ¿verdad? ¿Cuántas tareas tienen aquí? Pues lo que él me ha dicho es que Una manzana con un poquito ¿Y por qué este pedacito no lo han sembrado nada? Ah, lo que pasa es que aquí Antes, cuando nosotros venimos a sembrar El don de aquí tenía su ayote sembrado Ay, ya, ya, ya La ayota como ya lo sacó, ya quedó pelón ahí, ¿verdad? Ya le hubieran echado milpa Sí Pero a ver, ¿qué pasa si lo agarramos después? Para la segunda Está bueno Sí Sí, pues, sí, tiene buen elote la milpa, milo, está bonita ¿Está bueno? Está bonita Bueno, vamos a ver cuánto van ya, ¿cuánto van? ¿Cuánto van? Treinta y uno Ah, ya casi, mira, si se va a llenar el costal Treinta y uno También tiene yuquera el hombre aquí, ¿verdad? Estos ya van, estos ya, creo que ya tienen yuca, creo yo, abajo Se ve que ya Que ya está a sazón, lo que es la ramazón de abajo ¿Qué es eso que está, yuca? Yuca 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 Para comer lo quieren porque no es mucho Ya para el gasto, pues Ya dejó un surquito, ¿no? ¿Aquí van a sembrar segunda? Sí ¿También? Vaya, la hicieron, ahí está cerca No está muy lejos porque se diga que esté, así como allá en el bordo, pues está re lejos Cuando llueve el camino está muy... Sí, hombre, las motos, mira yo, que patinan ahí, no... Ajá ¿Están así o sí? ¿Sólo? ¿Sólo? Sí, sí, la tierra no es tierra barriosa Sí Y si no la haces cortado, no se mira si alguno jala su elote, ¿no? Sí, hombre Y si viene otro, ¿cortalo igual? Ah, pues Ya te diga que... Como la verdad es que uno cuando llega, llega un punto cortando, ¿no? Sí, bueno, sí Un punto corta donde no llega uno y... Y mira que se pasó más de la ceña Alguien se echó su elotillo por ahí Pues sí No, pero... Un elote normal Ah, no, un par de elotes se los puede comer cualquiera La cosa es que venga a hacer maleta de una vez y... Ya, como para negociar, ¿verdad? Sí, pues Ya, entonces ya con eso... Gracias, ya... Con eso... No lo vamos a poder ni llevar ¿No le corta otra mano? Ah... Bueno, corta otra mano pues con... Es un paño ¿Tú quieres caña? No, la caña no, porque la caña es del hombre ¿Cuánta parte de uno? Son diez manos Es la que se da cuenta, señor Diez manos El que está tirado ahí Uno que está tirado así, ¿ves? Ya con eso ahí estamos Porque si no... La llevamos Bueno, entonces con eso ya gracias Y entonces ahí vamos a ver... Vamos a ver cuánto nos va a cobrar tu papá Porque él es el que... El que sabe, va... ¿Se lo tantean llevar, rato? Aquí para allá No me llevo una de ellas La nega y ella aguanta más Ah, que se lleve una de ustedes en la moto Va, la nega, porque ella aguanta más Bueno, entonces sí Bueno, vámonos Un negrito a un papá se lo va a llevar Al negrito a traer... Ay, mi mascarilla Mi mascarilla Su suéter Aquí la llevo ¡Corred, te quedás! Ahí va mi papá Vamos caminando Esa es una caña, no es un bambú Un bambú Y este es de usted también Vamos ¿Y este es de usted también? ¿Por el buen abierto que tiene? ¿Listo? ¿Tá bien? Vaya ¿Dónde está la moto? Aquí chivilín, chivilín ¿Quién compra chivilín? ¿Quién compra el gallón? El ni es mío Aquí está la caña, eh Aquí está la caña, eh Aquí está la caña No sé si me enamoran del video, pero no Ahí está Papá, corta la caña Papá Esa caña quiero yo, eh Llegamos ahorita Vaciarlos Solo hay que ver cómo están Entonces, al ratito vamos a empezar a ¿Cómo se llama? A... Ponerlos Bien talladitos Para echar a la olla Porque así no se puede Están con puntas Con troncos Ahí hay 50 lotes Se mira poco, eh Pero pesa Sí, pesa bastante Sí Eh, está tierno Está jazón ¿Crees? Se ve jazón Se ve jazón Se ve jazón Entonces, lo vamos a hacer cocido Y si no... ¿O qué piensan hacer ustedes? Pongamos Ah... Así, cocido y no hago ¿Cocido? O si todo ¿Cocido? No 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 Estoy dejando el video lo que es, si hasta el próximo video Gracias.